El anterior jueves se había encontrado en el domicilio armamento y sentencias controladas así que realizando actos investigativos se ha procedido a realizar dos aviamientos de los cuales hemos secuestrado, hay uno de ellos en documentación y se ha arrestado una persona en cojines investigativos los cuales se ha analizado la documentación y ya el entero público va a proceder con formalidad como le digo, estamos en una etapa investigativa, la documentación que se ha secuestrado va a ser analizada la persona que está siendo conducida a dependencia de la PSN está con cojines investigativos una vez tengamos analizada toda esa documentación se va a proceder a emitir las personas avanzando es por eso que ahorita estamos en una etapa investigativa y próximamente vamos a tener nuevos datos que nos den a llegar a la venta ¿Qué es el delito sin detalle? Se está investigando por el delito de tráfico de sustancias controladas y también por el delito de acta investigativa como le digo, la documentación que se ha secuestrado hoy va a ser analizada y si hay alguna vinculación ya seguramente se va a meter una resolución correcta como le digo, estamos realizando, estamos en una etapa investigativa respecto de no entorpecer, se va a guardar la reserva una vez tengamos más datos se le va a dar la información por el conflicto